Quiero asistir a ese baile, dígula y remosa María Y le contesto a su madre, no vayas, cirica mía Allí andará ese cobarde, llamado Juan Rentería No puedo estar encerrada en estas cuatro paredes Llevo mi pistola escuadra para poder defenderme Entenderé por la madrugada, esperarme si tú quieres Llevo mi pistola escuadra para poder defenderme Y le contesto a su madre, no vayas, cirica mía Y le contesto a su madre, no vayas, cirica mía Vamos a bailar María, le dice Juan el cobarde La vez que nunca lo haría, tú asesinaste a mi padre Me sentí que aquí andarías, por eso vine a matarte Del interior de su bolsa Saco la rima que traía Le destallaban los ojos por la furia que sentía Y en medio del alboroto, cayó por la correntería Y en medio del alboroto, cayó por la correntería Y en medio del alboroto, cayó por la correntería